Una necesidad que nos planteó Omar Félix, el intendente, de que analizáramos la posibilidad o la mecánica para arrimar el trámite, la gestión que se hace en esta oficina, que es la dirección del centro de emisión de licencia de conducir de la municipalidad, a los vecinos de distrito. En ese proceso hemos diagramado una tarea que tiene dos etapas por ahora. Una primera etapa, que va a ser el relevamiento y la formación de los espacios para poder hacer el trámite que requiere un espacio y una infraestructura en cada uno de esos distritos. Y en una segunda etapa, la puesta en marcha. Eso va a estar a cargo de Paula Fuentes y ella les va a explicar cómo vamos a transitar ese momento. Vamos a iniciar desde lo más fácil a lo más difícil. Vamos a ir. El trámite de renovación lleva un conjunto de acciones menores que el trámite de la primera vez. Pero después, la intención que tiene y la estructura que le ha dado Paula Fuentes al programa va a permitir ir sumando nuevas acciones que permitan que la gestión esté más próxima al vecino. Nosotros vamos a hacer en esta primera etapa que va a ser durante el mes de febrero un asesoramiento y poder nosotros juntar los trámites que necesiten y asesorar cuáles son los pasos cómo tienen que hacer a los ciudadanos y a las delegaciones para que puedan renovar y hacer ese trámite de manera un poco más fácil. En una segunda etapa que va a ser a partir del mes de marzo nosotros ya nos vamos a acercar a través de, con todos los recursos que podemos llegar a obtener desde el municipio con Movilidad Ciudadana para poder ya iniciar ese trámite y terminarlo en lo que es la dirección de emisión de licencias de conducir. Lo que queremos es trabajar y coordinado con distintas áreas del municipio después, bueno, hay otras ideas en lo que es capacitaciones y sensibilización para los jóvenes para la primera licencia pero en esta primera etapa queremos reforzar el tema de la renovación de licencias de conducir para que pueda ser un poco más fácil para el ciudadano acceder a eso.